Me pone el ojo chipi, no pues lo mandé a volar, así que lo mandé a volar. No, terminó la prepa y como le dije mi amor, te formé unas alas bien fuertes para que vayas. Genia Cauduro rompe en llanto al compartir que uno de sus hijos estará ausente por varios meses, debido a que el joven estará estudiando en el extranjero otro idioma para complementar su educación. Ay, sí, mira, se me pone el ojo chipi. No, pues lo mandé a volar, así que lo mandé a volar. No, terminó la prepa y como le dije mi amor, te formé unas alas bien fuertes para que vayas. Es un vínculo muy fuerte, no muy estrecho. Y él tenía así como, ma, pero con nada, nada, venga. Y el papá decía, no, ya, ¿qué tal la universidad? Dije, lleva 15 años yendo a la escuela, pobre. No, que vaya cinco o seis meses a ver el mundo. No, porque así es la vida, ¿no? O sea, es eso, o sea, como darse cuenta que el tiempo pasa y que así se van los hijos. Pero yo creo que ese es el amor sano, ¿no? Yo le dije, yo no te eduqué para que te quedes en mi falda. O sea, sí, siempre he sido una mamá como muy presente, una mamá muy gallina, muy, muy así de estar, de muy familia. Cauduro luce una nueva imagen, cambio que en sus palabras la hacen sentir mejor. Pues me corté el pelo en una de estas locuras mías, que son varias. Ese repente yo no me pude yo peinar porque me hice basa para uno de mis personajes anteriores. Se me atoró y dije, a ver, bye, bye, bye. Y entonces me encantó. Sí, ya, dije, adiós. Adiós, lo que no nos sirve ya, adiós. Este proceso de bajar algunos kilos, que ya son varios, ya llevo muchos meses de subidas y de bajadas, pero ya por primera vez empiezo a estabilizarme. Sí teníamos por ahí un problema de tiroides, que también no me dejaba mucho. Estoy ahorita en la menopausia, ahora sí ya declarada. Entonces ya había yo bajado 20, ya subí 4, de la nada, ¿eh? Confesó que hubo una época de su vida en que la prioridad eran todos menos ella. Me dediqué muchos años a ser mamá y se me olvidó Eugenia, ¿no? Y de repente tampoco quise yo volver a rehacer mi vida con alguien, ¿no? Como que... Porque no tenías prioridades. Pues sí tenía yo prioridades. Entonces, fíjate que en terapia sale que tenía yo miedo de volver a salir con toda esta fuerza y con todo lo que tengo para dar. Entonces, sí han sido meses en donde no he estado muy presente en redes sociales, en donde he estado mucho más para mí. Segura de sí, disciplinada, consciente de su potencial y talento, Eugenia Cauduro estuvo en la fábrica de sueños para las pruebas de un coprotagónico para una nueva telenovela. Oigan, vamos a hablar de un actor que se llama Valentino Lanús. Yo no sé si tú lo recuerdas y hablo en serio, Jessy, porque tú eres muy, 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 muy jovencita. Él lo vimos en varias telenovelas como, por ejemplo, Alborada, Mil por Hora. Él está de regreso a la pantalla, señores, de la mano de Susana González. Y no era para la novela Tu Vida es Mi Vida, que muy pronto veremos en nuestra pantalla. Y él nos confesó qué ha estado haciendo durante estos últimos años y por qué decidió que se iba a hacer su próximo proyecto. Buenísimo, vamos a ver. Meterte a la selva para ir a... en serio, que pase lo que tenga que pasar, sin distractores, eso es lo más fuerte que existe. Cada vez que cierras los ojos y que estás en medio de la selva meditando y que tienes que confiar. Valentino Lanús permaneció en la selva alejado de los reflectores por casi seis años. Y ahora regresa a las telenovelas mexicanas. Y nos contó qué hizo durante todo este tiempo. Me hice máster chico médico, especialista en medicina tradicional china. Desarrollé técnicas de respiración, técnicas de recodir. O sea, hice una locura. Fue un tiempo verdaderamente invertido en transformarme, pero en esa transformación encontré el mecanismo para poder transmitir esos mecanismos de transformación. Valentino confesó qué tan difícil fue desconectarse del mundo de la farándula y hasta de la tecnología. Es lo más fácil. Ay, no, nosotros cinco meses sin ser claridad. Bueno, por eso, por eso, es un acto de valentía. Pero en el momento que lo haces, vas a decir, ¿Era esto tan fácil, sabes? Y lo descubres. Y vas a retomar un espacio para ti fundamental. Lanús aseguró que estos años se enfocó en su vida espiritual y familiar. Nos casamos en Austin, más como un trámite, porque en realidad la selva, la naturaleza nos casó. O sea, vivir en la selva ya es, pues, imagínate, ¿no? Eso es lo que nos unió realmente. ¿Es americana, es mexicana? Ella es americana, mexicana también. Pero es mexicana, en México, sí. ¿Por qué? Sí. No, es un encanto. Le chocan las cámaras, ¿eh? Sí, eso va a ser. Así que yo les cuento todo lo que quieran saber de ella, porque sí, no es nada de la farándula. La paternidad es la oportunidad más grande que existe, no solamente para criar tu descendencia y dejar tu trascendencia en este mundo, ¿sabes? Es una gran oportunidad para sanarte de ti mismo. El actor será parte de la nueva telenovela Tu vida es mi vida junto a Susana González. Valentino, tengo mucho tiempo, muchos años de conocerlo, entonces cuando te llevas bien con una persona, no importa que pasen 20 años de que no lo ves, 8, 8, 8, exacto, porque sabes quién es. Y ahora que Irina Baeva será la nueva aventurera, ¿será que Susana González, quien ya dio vida a este personaje, le manda algún consejo? Consejos ninguno, no, no, a mí no me gusta dar consejos, este, yo simplemente le deseo todo el éxito del mundo, sé que lo va a ser espectacular, que va a lucir y se va a ver preciosa en el escenario y sé que lo va a hacer bien, porque es una mujer, Irina, súper inteligente. Sin duda no será lo mismo Susi Aventurera sin Carmelita, ¿no? Eso sí, definitivamente Carmen, mira, Carmen era el espíritu y lo sigue siendo, porque Carmen lo que le dejó a Aventurera se va a quedar eternamente, o sea, ya es parte de nuestro imaginario colectivo. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Bueno, ahí está, ahora sí te acordaste. Sí sé quién es Valentina. Claro que tú sabes, porque yo soy jovencita, ¿cómo fue que le dijiste a ella? Jovencita. No, pero dijo jovencititititita. Yo soy jovencititititita. ¿Tú veías que no veas? Yo veía eso a mil por hora con Sara Maldonado. Con Sara Maldonado, ¿cómo era la canción, Francisca? A mil, a mil por hora. Hacía una cosa rara. Con la panza de Rupertino. Y un nuevo video circula en las redes sociales que deja en evidencia al Canelo Álvarez. Bueno, esto revela que el boxeador utiliza una mascarilla de oro antes de salir al ring. Como pueden ver, el Canelo Álvarez no escatima, si es a la hora de belleza se trata, ¿no? Pues dicen que este es el ritual que él hace cada vez antes de una noche prometedora. Me imagino que es antes de las peleas, ya preparándose para todos esos golpes que va a llevar, ¿no? ¿Pero es porque sea de oro o porque se ponga mascarilla? ¿Qué es lo que impresiona? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es chic. Eso es tan caro, Jessy. Sí, yo me lo... O sea, mira, yo una vez sacamos un video que Salma también lo estaba utilizando y yo, Mari, me dijo que eso no funcionaba. Entonces, la que yo tenía en mi casa, no me la puse. Bueno, no sé si la que tú tienes en tu casa es la misma que compras en Canelo. Sí, no creo. Pero eso es lo que voy haciendo. La mía me la regalaron. Puede ser que sea así como que una tienda. Pero es oro, 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 literal. Ese es color oro. ¿Qué es? Ese es color oro. ¿Ese sí es? ¿Y por qué la mía no crees? Tiene detalles. La que tenía Jessy es una que es como un plástico dorado, que esa no es de oro. La que se puso el Canelo es como la comida que tiene un papelito que está hecho con oro. No quiere decir que sea bueno para la piel. ¿Pero en qué ayude el oro a la cara? ¿En qué ayude el oro? Para nada. Pero queda bonito para que ustedes... Para nada. Pero queda bonito para que ustedes piensen que hace algo. Que él tiene mucho dinero. Claro. Cuando le den los golpes, lo sienta, no sé, dorado. Beneficios. Bueno, el tipo. Bueno, señor. Al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Felicidades, Canelo. En la piel. Ninguno. En el bolsillo. Sigue champion. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, papá, mientras sigas ganando campeonato. Bueno, bienvenidos a la arena, señor México, número 20. A mí me dijeron fiesta y yo cambié el traje por mi chamarra de cuero para estar en México reviviendo la nostalgia de la década de los noventas porque mis amigos de noventas Pop Tour, comandados por Ari Boroboy, nos invitaron en exclusiva a presenciar lo que se vive en este tremendo escenario. Su vigésima presentación en la arena Ciudad de México junto a más de 56 artistas. Esto en el escenario. En backstage conversé con muchos de ellos. El dúo de sentidos opuestos nos contaron su experiencia. Somos 22 artistas. Esta noche estamos celebrando la arena Ciudad de México, número 20, del noventas Pop Tour, de este concepto tan exitoso. Noventas Pop Tour en exclusiva para Despierta América, el backstage. Este es el ensayo general. ¡Mire nada más! Inevitable no contagiarme del ánimo y la magia musical. Pero ¿cómo hacen a Alessandra y Chacho para no descuidar a sus familias y entregarse como lo hacen en cada canción? No es nada fácil, nada. De hecho, hay conciertos como este en los que tengo que venir con varios días de anticipación que son los más complicados para mí. Pero afortunadamente cuento con el apoyo 100% de mi familia. Afortunadamente siempre hemos podido contar con ayuda. ¿Y tú como lo haces, Micheci? Sí, con mucha organización, disciplina. Es nuestra pasión, es lo que amamos hacer. Pero sí, con mucha organización. ¿Va a haber otro reality algún día o no? Pues, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Sí, sí, sí, dilo! Ya viene, ya viene una sorpresa. Y ahí vamos a estar en Despierta América, seguro. Es más, ¿por qué no hacemos un reality nada más de todas las exmujeres y yo? Me encanta Alessandra porque le vale increíble todo y eres súper amable y todo. Sería el mejor reality ever. Capaz que haces la sorpresa. Bueno, oigan, los quiero, gracias, mucha suerte. Esto es previo a los gran conciertos que van a tener unos momentos, pero bueno, seguiremos en la gira de los Estados Unidos y si escogen escándalo, siguen ensayando. Allá nos vemos en Estados Unidos, febrero y marzo, la venta es Top Tour. Los queremos, gracias, Chacho. Muchísimas gracias a la cine de ser. Bienvenido de vuelta, somos una gran familia, vamos a hablar de minas, de pasión. Porque la villana, Annette Michel, nos cuenta sobre la gran labor de los mineros en México y un sueño que cumplió al actuar en este melodrama. ¿Tú lo vas a ver? Y nuestra reportera, Lupita Andrade, tiene la plática. Love you. La mitad de la gente me ayuda y la otra mitad me teme y me respeta. Annette Michel, quien interpreta a la ambiciosa y manipuladora Roberta Castro, mejor conocida como la patrona, es quien hace sufrir a Livia Brito en minas de pasión. Es una mujer con un pasado terrible y que muchas veces sabemos que hay personas que se convierten en seres humanos maravillosos cuando vienen de una tragedia como esta, pero no es el caso de Roberta. Roberta está muy enojada con la vida, siente que le debe mucho y ella hace todo lo posible para conseguir ser poderosa. Y su grave error es que no busca su felicidad, sino busca el aplastar, ser siempre mejor que los demás. Annette nos reveló un sueño pendiente que tenía al actuar en la fábrica de sueños. Debo de confesar de conocer a Cintia Clipo, siempre he sido su fan, me gusta muchísimo, la he venido a ver al teatro, he visto mucho de su trabajo y me emocionaba mucho conocerla. Y es un ser humano increíble y es una estupenda actriz. Entonces, bueno, y como eso, pues creo que el cast es espectacular, ¿no? En general ha sido maravilloso. La actriz asegura que cuando supo la historia de la vida de los mineros, aceptó de inmediato participar en el melodrama. Conocer el universo de los mineros, o sea, yo creo que hace algunos años todos supimos de una tragedia espantosa con los mineros. Y como que todo el mundo conocimos un poco la vida de estas personas tan terrible en la absoluta oscuridad, con estas condiciones. Entonces, es estremecedor, es conmovedor saber cómo viven los mineros. Por último, la villana exaltó el trabajo de los mineros en esta historia, que puede ser de nostalgia para los latinos en Estados Unidos. Yo creo que eso es el valor agregado de esta historia, no, de darte cuenta cómo luego tenemos las cosas y no valoramos de dónde vienen. Y el trabajo tan arduo que hacen estas personas para que nosotros podamos tener los minerales que necesitamos en general para la vida. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Ahí están minas de pasión, no se lo puede perder por aquí por Univision.